en mis cosas no se meten la conseja llega un punto que hasta se hace más del lado del hombre que de mi creo que te conoce entonces este chele esto tiene como quiero ver uno, dos, como tres metros por cuatro tres por cuatro en pequeño va tres por cuatro por fuera ya con el adobe como dos por dos 60 quizás al final para unos solteros para unos solteros pero ya cuando estamos hablando de para algo así para que para qué ay no diablo no habla cosa buena y puerta y puerta de que va a poner chile aquí te falta una gradita también mira te ayudo yo tengo yo tengo yo tengo una misión también espera los viejitos allá ahí le voy a mandar a Pei ahí es el puesto los viejitos la Yeni abrazando a la suegra venía venía un gran corredor que hicieron por todos lados se recuerda se recuerda lo que lo que le estaba diciendo la otra vez y quería hacer fíjese que prácticamente estos viejitos como que lo animan a uno fíjese porque ellos y no yo no desde el momento de que dijimos la otra vez vamos a ir a visitar la casa de todos los nuevos uno se queda como así como nostálgicamente y se fue si ellos han podido bastante y también ahí como este tendría que ponerse a pensar yo tengo un poquito más de posibilidades para más el chele que el chele puro esfuerzo yo le sueño que haga algo así y voy a decir el diablo si supo pensar cuando vos tengas algo así te voy a encantar digamos que el chele era totalmente diferente ha invertido 1200 digamos 1300 hubiera sido otra mente de hecho una moto como el diablo yo le voy a hablar claro fíjese que yo he venido desde yo he venido yo he venido desde quizás desde pequeño quizás alquilando porque teníamos casa propia pero cuestiones pero ya desde una edad cierta edad comenzamos como a alquilar y ir alquilando 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 y todo eso pero fíjese que yo desde el momento de que yo trabajaba no era como que yo el pisto lo 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 para mi comida y a veces le daba a mi mamá porque no le voy a mentir a veces si y en serio pues chelito ¿qué es? no dijera molestaba chelito a veces a veces no pero fíjese que le digo a veces le cambia le cambia la mente fíjese ¿sabes por qué? no 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 porque quizás en el hábito en de que en que naciste porque yo he trabajado ámbito no hábito ámbito 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 donde donde creciste y todo eso porque yo fíjese que yo trataba la manera de ir ahorrando para ir a fregar como por ejemplo mira este voy a ahorrar esta vez decía yo y me voy a fregar y eso como que le queda una costumbre se acostumbra a eso fíjese que antes quizás ganaba 75 a la semana ganaba 75 así o a veces me iba bien me iba con unos 100 dólares apartaba tanto para ir a fregar y ya tenías en la mente yo voy a apartar esto para fregar entonces quizás eso le va quedando a uno y así y por eso que a veces no ve donde le pasa aparte de eso bueno ahí va incluido los vicios imagino el problema el problema cuando hay vicios que vos decís a la quinceana que te pagan tal vez si voy a apartar esto para mis cosas pero como los vicios ya un momento no lo puedes controlar hasta lo que tenés apartado por otras cosas yo te iba a agarrar no porque fíjese que hasta eso le enseñan en la calle fíjese por qué a uno viene pues este decir toma cigarros pero ya hay un cierto tiempo que lo huevan a uno mantenete tu vicio ajá si es tu vicio porque no mantenete tu vicio quizás uno va yo nunca así ni me van a creer pero yo nunca he tenido un vicio así que se me ha metido así gracias a dios gracias a dios que nos ha metido un vicio así ay dios si los vicios si los vicios una cosa le voy a decir yo si los vicios son terribles que se puede si tuviera yo un vicio así ni en el canal tuviera de la desesperación pero gracias a dios no tengo ninguno así que yo te creo pero bien pero bien lo que le quiero decir es de que de todo esto ajá a donde dormías y a donde dormís a donde dormías y a donde dormís viejo pero lo que le estoy diciendo vicios ajá penetrados por eso te pregunto a donde dormís a donde dormís bueno sigamos con el otro tema miren no lo que yo decía no hay que ver uno por todo mi hermano porque menciona mi hermano tenía vicios así como si y tenía vicios así como el el diablo va y yo no entendía porque el pasado mucho tiempo el día él decía que no podía ahorrar pero ya fuera el que le decían mira ahorrarte por este par de tenis que sí están geniales para que andemos así llegaba a la casa y él ahorraba su dinero a ratito plaza compraba los zapatos y le decía es que mira hijo le decía la abuela ahorra porque en un futuro te va a hacer que el dinero es que yo no puedo ahorrar pero bien voy a un par de tenis para cosas de así una amiga que yo conozco a esta amiga yo esta amiga que anda de blanco bien linda es ella ella yo le digo pestañuda por cierto grandes pestañas no son de ella a veces miren así los amigos dijo felipe le mandan 50 dólares pero ya pierde toda la quincena por los 50 que le mandaron jajajaja y ahora el plan o sea en el plan que la otra vez yo le llegué y le dije mire yo quiero hacer tantos proyectos y todo eso le dije y pues sí le dije yo a mí me dio envidia le dije yo de que vamos a visitar y primeramente dios este entre poco tiempo me me digan ey diablo cuando me voy a tu casa y le dije vamos pues a él les tengo carnitas azadas y hasta bueno ahora ahora te pregunto diablo cuántos años tienes en el canal por eso le estoy diciendo no yo te pregunto quiero ver dos años y medio dos años y medio y ahora te pregunto dos años y medio y vos desde el principio hubieras estado con una mente madura y hubieras pensado lo que estás pensando ahorita es que mire pues le voy a decir yo no puede decir que no le ha pasado el dinero por las manos porque ajá porque no le pusieron las apuestas si no es que gracias a dios la gente también si no si de todo aspecto si esa no es la mentalidad que yo traía porque yo lo que venía de la calle ajá venía de la calle si yo hubiera venido así como el chéleba con una mentalidad así madura no de superarse tratar de hacer las cosas bien otro diablo hubiera sido pero no como yo traía aquellas mañas de la calle de que ah este esto va a pasar por mí mi bolsa y rápido va a ir o sea yo solo viene a mi bolsa y rápido se va como decir malgastar pero viéndolo bien hasta ahora o sea uno conforme va viendo este el ejemplo de los compañeros aquí porque dan buenos ejemplos o sea como que te ha calado más eso que otra cosa ajá no te ha calado pero yo desde el momento que fuimos a dar el tour y todo eso de hoyo puya también la otra vez de que fuimos a la casa de pollo donde hizo su casa ajá eso es la casa de la norma como quien quien no va a querer tener una casa así como la norma va pues linda llegar vos si vos querés tirar la puerta como vos querás dormir donde vos querás entonces eso como que no yo no compro yo porque no lo puedo decir yo de la noche a la mañana se puede ahorrar un dinerito para comprar la casa no va costando va costando entonces todo ese tiempo he venido pensando yo así va y me he limitado a tantas cosas a veces a no malgastar pero cada quien aquí va solo pensar en no empezar a actuar porque digamos a acabar pues digamos y vos tenés la posibilidad de ahorrar que tal vez en un par de meses unos tres mil cuatro mil dólares y empezaba a comprar tu material pero si empezaba a lo pensar y lo guardar y te lo empezar a gastar a gastar a gastar a gastar porque tengo ir a jugar y luego si acaso le queda chance prefiera agarrar la moto e irse para no sé para dónde se va quien sabe a qué se va a gastar lo que tal vez lo que le queda lo que la deis y tú le manda porque está la mamá porque la mamá cuando él empieza a veces con su castadera para de que si mira yo te invito a esto mire te invito a lo otro que el diablo no invitado pero bueno tal vez cosas de vicio porque ya hizo la comida o algo nadie ayer pero te aseguro que felipe se la notaste también con sus cosas activas con su esto que quiero lo otro y lo otro a mí me acuerda porque él sabe que tal vez pueda ahorrar para algo que puede servirle y que le va a hacer algo en un futuro y que pues si se pone a gastar un montón de a mí me sabe mal por ejemplo por ejemplo paterna cuando te gusta el carro es el alquilado nomás se lo prestas que bruto y eso legales cuando te doy cambiarle la llanta cuando te toque cambiarle todo la suspensión si pero él le dice maneja despacio le dice por lo menos le dije dice después seguramente casi todas las noches seguramente otro 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 consejo que ahorita si necesito consejo que ahorita si necesito consejo